Hola tigres, te voy a enseñar una técnica maestra para traducir vídeos de YouTube Vas a ver que utilizando inteligencia artificial es súper fácil, no te vas a arrepentir de quedarte Presta mucha atención y si te acabas ir viendo, dale un súper like, suscríbete Y te voy a dejar una pildorita al final del vídeo que vas a flipar, no te arrepentirás Dicho esto, vamos con la intro a toda leche que comenzamos Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta Vamos a utilizar una extensión, como estáis viendo en mi ordenador Y en este caso prestad mucha atención porque vamos a tener que irnos a la parte de extensiones En nuestro navegador de Google Chrome, aquí Y vamos a irnos a Manage Extensions Te va a llevar a esta página, que básicamente es donde estarán las extensiones Aquí tengo las mías instaladas, ya de por sí Y te vas a ir a la parte de Chrome Web Store Que básicamente es la página de venta, en este caso de Google Chrome Es totalmente gratuito esto que vamos a hacer, así que no tenéis nada de que preocuparos Y aquí en el buscador vas a poner la palabra Speak Y nos va a aparecer Speak Subtitles for YouTube Vamos a irnos hacia aquí y vamos a instalarla Vamos a darle a Añadir a Chrome Y vamos a darle a Add Extension Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Ya la tenemos aquí Aquí en la aplicación, en el logotipo de las extensiones podemos fijarla Vamos a fijarla para que nos aparezca aquí durante el tutorial Y ahora vamos a irnos a un vídeo de YouTube cualquiera Esto es importante, nosotros vamos a poder traducir todos aquellos vídeos Que tengan subtítulos en otros idiomas Lo que va a hacer esa inteligencia artificial es coger la voz del vídeo Imagínate que este vídeo en español lo quieres traducir al ruso Bueno, pues yo le pongo subtítulos rusos Y va a coger mi voz y va a empezar a utilizarla para hablar con subtítulos rusos Es muy importante, voy a poner un ejemplo cualquiera de un vídeo mío Voy a irme a mi canal y voy a coger un vídeo cualquiera Vámonos a mi canal, vámonos aquí Ahora que estás aquí ya puedes aprovechar a suscribirte Suscríbete, me cago en todo y dale un super like mientras tanto Y vámonos a un vídeo cualquiera, ¿vale? Vámonos a, yo que sé, alguno que haya subido recientemente Como por ejemplo, este de recargar el abono de transporte en Madrid ¿Vale? Me da igual ¿Vale? Vamos a cerrar esto de aquí Y lo que vamos a hacer a continuación Que quiero que prestéis mucha atención, ¿vale? Vamos a elegir esto de aquí, ¿vale? Estupendo ¿Veis que está en español? ¿Vale? Bueno, el vídeo está en español, lo voy a poner ¿Vale? Básicamente es esta de aquí Está en español, con subtítulos en español Y dentro de los subtítulos vais a ver aquí Que se pueden elegir diferentes idiomas, ¿vale? En configuración vais a ver que los subtítulos Bueno, yo suelo poner en ruso, portugués, italiano, inglés, francés, alemán, español ¿Vale? Si no tienes subtítulos, esto no va a funcionar Es importante Entonces, lo que tenemos que hacer Te aparecerá el logotipo este de aquí Cuando te descargues la extensión Vamos a silenciar el vídeo, ¿vale? Para que ya no se nos oiga hablando en español Que es el audio original del vídeo Y vámonos a este de aquí Entonces, una vez que estamos aquí Vamos a activarlo, ¿vale? Perfecto Voz Aquí vamos a elegir la voz en la que queremos que se oiga Por ejemplo, en inglés Idioma de los subtítulos puedes cambiarlos también Pues puedes ponerlo en inglés, ¿vale? Vamos a ponerlo así Velocidad de la voz Esto es muy importante Básicamente es la velocidad predeterminada a la que va a ir la voz Esto puedes ajustarlo para que vaya con el vídeo Obviamente en función de cómo se genere Y cuando la voz se esté quedando atrás Acelerar la voz, ¿vale? Estupendo Volumen 100% Esto lo podemos cambiar Y vamos a darle a ver qué tal funciona Bueno, eliges inglés Y... Vamos a cargar el vídeo Para que vuelva a empezar Vamos a dejarlo aquí Y que sepáis que en algunos casos puede ir retrasado Ya es cuestión de que tú lo actualices Vamos a darle aquí a recargar ¿Qué es lo que aparece? Card Transportación es una aplicación Once you open it Here is what That appears to us Upper menu What appears Card Transportación es una aplicación Once you open it Here is what That appears to us Upper menu New in Madrid And you want Learn to recharge your fertilizer No hay bitlets Carregas Aixi que dono Que porteo la tarjeta pro De la cámara Aixi dono Lo puedes poner en italiano Si quieres Recarregar Ya veo ser que podemos logar La doc de 30 Sin subtítulos Con subtítulos Existen mogollón de opciones Luego te puedes ir aquí arriba Donde aparece la extensión Y configurarlo un poco más Como por ejemplo Con el terreno del juego El volumen Aquí aparece Básicamente el vídeo Que estamos viendo La velocidad máxima Todas estas cosas Que estábamos viendo Aquí abajo Puedes verlas también Desde arriba Y activarla O desactivarla Haz clic aquí Si quieres transcribir Vídeos de Youtube Usando otra extensión Que te cagas O suscríbete Para tener los mejores Tutoriales de tu vídeo Espero que te haya servido Y nos vemos Dentro de poco Que vaya bien